¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? ¡Ay! 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 Estamos con Franco, estamos haciendo un unboxing, chicos A ver, Frankito, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me muerde! ¡Ay! ¡Que me muerde! ¡No muerdas, malo! ¡No muerdas! Que estamos en el vídeo, mira a la cámara, allí, mira para allá, a la cámara Estamos en un nuevo vídeo, en un unboxing, que me he comprado la How Pass, la PVR2 Le he pedido consejos al camper, ¡ay! ¡Que me está mordiendo la camiseta, cabrón! Le he pedido consejo al campes, que si era buena esta... Que si era buena esta capturadora, me ha dicho que sí, que él la tiene, que es bastante buena Y la mía se me ha medio jodido, vamos, se me ha jodido entera Así que... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Así que, ya fuera de tonterías, estamos aquí con la capturadora Que me ha dicho el camper, que la verdad es que es bastante buena, que va bastante bien La mía se me ha medio roto, por eso... Por eso me he pillado esta Si recordáis, yo tenía la How Pass, la PVR1 Y la verdad es que me fue bastante bien la capturadora Así que voy a proceder a hacer un unboxing ya La mía ya, como sabéis, la tengo medio rota No me deja grabar en la Play, en la equipo sí me deja grabar bien Pero claro, sabéis que yo también juego juegos de Play Y en la Play no me graba bien, así que necesito comprarme otra nueva No me ha salido muy cara de precio Me ha salido por 130 y algo en PC Componentes 130 y no sé cuánto Me ha salido muy poquito, me ha salido por muy poquito precio Así que vamos a abrirla A ver qué tiene, a ver qué lleva dentro ¡Franco! ¡Franco! ¡Deja de hacer el tonto! ¡Ven aquí, Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Franquito! ¡Franco! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven conmigo, Franquito! ¡Franco! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Ven aquí! Ponte en el otro lado, ponte ahí ¡Ahí! ¡Ahí quieto, eh! Así que vamos a proceder a abrir la capturadora Tranquilo que no pasa nada, mira lo que tengo ¿Lo ves? ¿Mola? Mira, velo tú primero Disos a los suscriptores, ¿Mola o no mola? Sí, mola, dice que mola A ver, pero no te comas la caja, tío Madre mía, este cero Madre mía, este cero, toma, cómete la caja Ahí la tienes, dala Cómete la caja, ven Venga, ahí no se te ve, aquí Cómete la caja, dala, venga, dale ¡Que te vas a caer! ¡Que te caes! ¡Que te vas a caer! ¡Que te caes! ¡Que se cae el cumbi! ¡La cama, madre mía! Vamos a proceder a abrirla A ver, ¿qué quiere la toalla? Ven, que te dejo la toalla, toma Ven, aquí, a ver si te vas a caer, mira Aquí tienes la toalla, toma, mira Dala, chúpala Vamos a proceder a abrirla Que ya estamos haciendo mucho el tonto Se ha hecho grande el Franco, eh Ya, desde la última vez que le vimos Se ha hecho grandote A ver Vamos a proceder a abrir A ver qué lleva dentro, en el interior Mira, Frankito Mira lo que tengo aquí Mira, Franco Vamos a proceder a abrir Mira, mira A ver, aquí está el cable El cable para enchufarla Cable HDMI Uy, que bien Cable de componentes Este cable Hostia, que movida Este no lo he visto en mi vida Vale, este es el de ordena Y la capturadora Tiene que estar aquí Si no me han estafado Y aquí está Igual que pequeñita Como mola Franco Tranquilito Bien Ahora te bajo Está... A ver, ven Que te bajo, Frank Sé que te quieres ir Voy a bajar al cerdito Que creo que se quiere ir ya No le apetece estar aquí con nosotros Antes de hacer un motion, Franco ¿Te bajo? ¿Sí? Venga, vamos para abajo Voy a dejar aquí un momento el móvil, chicos Un momentito Estaréis viendo negro el vídeo Ahí, ya le he bajado de la cama Venga, Frankito, vete Mira, mira, mira Vamos, Frankito Vete de aquí Vete ¿Te quieres ir? Venga Hasta luego Qué máquina, Franco Pues nada, bueno Vamos a enseñar un poquito la capturadora Vamos a poner la luz Porque no hay mucha luz A ver Ahí, habrá más luz Ahí La capturadora, como podéis estar viendo Es súper chiquitita Súper guapa Vamos a ver por los laterales A ver cómo va Vale, aquí tiene todo Tiene el input y el output Del HDMI El AV-IN El USB Y la entrada de corriente No tiene mucho más Luego los cables de componentes Como ya os he dicho Para que lo veáis El cable que va a enchufar el ordenador El cable que va a la corriente Y no tiene mucho más la capturadora Cable HDMI Otro cable HDMI Para la salida y para la entrada Este es el único Que no sé para qué es Creo que es el Este sea el VGA a lo mejor O no tengo ni idea Si alguien lo sabe Me lo puede decir en los comentarios Así que nada gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Aquí tenéis Todas las estadísticas De la capturadora Si queréis pausarlo El vídeo lo podéis pausar Para que la gente me pregunte Qué es lo que tiene Qué es lo que trae Vale, aquí te lo tenéis todo Si lo queréis pausar Pausar el vídeo Para leerlo Aquí otras letritas Y por aquí Otras letritas Si lo queréis pausar Ya os digo que lo podéis pausar el vídeo Y volver a verlo Así que nada gente Espero que os haya gustado mucho El unboxing De la nueva capturadora Que me he comprado Ya os digo que Me la he comprado más que nada Porque en la Play no puedo grabar Se ven muy mal Muy mal los vídeos Con esta capturadora Que tengo La verdad es que a ver Media es muy buena Para equipos Pero para Play No tira mucho Entonces he decidido Comprarme esta A ver qué tal va Ya os diré qué tal va Y a lo mejor Si me va súper bien Incluso podré a lo mejor Incluso sortear La otra capturadora Ya veremos lo que hago Así que nada gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludito Y hasta la próxima Chao Chao